Antiguamente el mismo director a veces era profesor de aula y estaba involucrado en todo lo que significa la capacitación a los niños. La UGEL 10, la infraestructura que tienen, el otro día había un ex docente, sesante él, un tanto que reclamaba atención porque indicaba de que no se le atendía, a veces iba a una oficina y ya estaba cerrada, no había la infraestructura y capacidad para poderlos atender. ¿Esto cómo se está resolviendo, directora? Bueno, nosotros estamos realizando algunas gestiones, efectivamente la zona donde estamos ubicados no es la adecuada, estamos en una zona incluso un poco peligrosa, no es muy accesible. Estamos realizando ya las gestiones y estamos tratando de ubicar algún otro local, mientras también paralelo a ello estamos tratando de ubicar o conseguir el presupuesto porque contamos con un local. ya nuestros vecinos, la compañía de bomberos ha tenido la suerte de lograr de que ya ellos le van a construir su local. Esperemos que este 2018 también seamos bendecidos y podamos nosotros conseguir el presupuesto para la construcción del local de la UGEL, pero igual a ello estamos tratando de ubicar otro local para poder estar en una zona más segura y más céntrica. Respecto a que encuentran algunas áreas o algunas oficinas cerradas, sí, pero lo que pasa es que también en la UGEL hemos estado mal acostumbrados. ¿Por qué? Porque no todas las áreas son áreas de atención al público. Es cierto que les está chocando, nos está chocando a nosotros estos cambios, pero necesitamos nosotros que también el personal, ese buen grupo humano con el que contamos en la UGEL ahora, realicen sus trabajos de acuerdo a las funciones y a las responsabilidades que les compete. Por ejemplo, el área de planillas. El área de planillas tiene como función principal elaborar las planillas de todo el personal de nuestra provincia. Entonces, atención al público, pero sí hemos estado mal acostumbrados porque la UGEL ha sido una UGEL puertas abiertas. Todas las áreas atiende al público y no debe ser así. Entonces, hemos dado algunas directivas en la UGEL y se le ha pedido que establezcan días de atención al público para que los otros días se puedan concentrar en realizar esta función que es muy importante y delicada a la vez. ¿Por qué? Porque en la UGEL está prácticamente todo el tema, como les digo, por ejemplo, las planillas, ¿no? Hemos tenido muchos problemas. Ustedes como guaralinos saben todos los problemas que han habido en esa área de planillas en estos 10 o 15 últimos años. Se habla de planillas fantasmas. Hasta ahora yo no podría tener la seguridad de que ya hemos logrado al 100% tener una planilla veraz y real, ¿no? Todavía se nos presentan a veces dobles pagos, se nos están presentando algunos problemas, así que estamos tratando de solucionar. Pero estos dobles pagos, esta mala ejecución, digamos, de elaborar las planillas, ya obedece a un personal administrativo que no está o capacitado o involucrado en la cuestión que hace una directiva en el caso suyo, por ejemplo, como directora, ¿no? Sí. Cuando hablo de dobles pagos, por ejemplo, me refiero a algunos pagos de devengados que nosotros realizamos. Pero, ¿qué pasa? Son resoluciones de hace 4, 5, 6 o 7 años atrás que recién se están haciendo efectivas, algunas por mandato judicial, otras también porque existe presupuesto y a través de un proceso administrativo, un trámite administrativo, ¿no? El tema va en que no contamos con la información, verás, ¿no? Hemos, este, realizamos algunos pagos, llámese por mandato judicial o por trámite administrativo con temor. Hemos identificado estos dobles pagos porque, por ejemplo, hemos pagado la 037 y para pagar este incentivo hemos tenido que elaborar un formato con una declaración jurada donde hemos consignado ahí que la persona que cobre el cheque declara que es el único cheque o el único monto cobrado si no será, este, sancionado y denunciado civil y penalmente. Nos han quedado como 14 cheques, ¿no? En algunos momentos han ido a reclamar y se les ha aclarado. ¿Por qué? Porque tienen el mandato judicial y también tienen la resolución administrativa y quieren cobrar las dos resoluciones, los dos. Entonces, esos temas sí todavía tenemos que regular. Ahora, la competencia en torno a este tipo de movimiento económico-administrativo no solamente depende de la UGEL o también la Dirección Regional de Educación que tiene que estar vigilante a cosas de este tipo. También el pliego presupuesto, el pliego, ¿no? El área de presupuesto del gobierno regional también tiene, bueno, está monitoreando, ¿no? Bueno, en el caso desde que yo he llegado mes a mes, el especialista de presupuesto del gobierno regional nos mide el presupuesto, ¿no? Y, este, tal vez por todos los incidentes y de todo lo que se ha ido en estos últimos años descubriendo en la UGEL, ¿no? Nos han tenido ahí, ¿cómo se dice? Este, fiscalizándonos. Pero felizmente se abrió la olla, se destapó la olla y se van a encontrar irregularidades que se van corrigiendo. En el caso, por ejemplo, de la ex-administradora que también ya tiene sanción. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, nos tocó a nosotros porque llegamos, este proceso estaba iniciado y tuvimos que heredar este trámite engorroso pero que al final se pudo descubrir que efectivamente sí se realizó la malversación de fondos donde hay ocho trabajadores destituidos de los cuales ya seis han sido confirmados también por servir, ¿no? Y esperamos que en estos días puedan confirmarse los otros dos. Directora, le agradezco la gentileza y sobre todo su tiempo. Un mensaje a todos los directores, los maestros, a los padres de familia que son justamente los artífices de tener esto que llamamos el sector de educación. Sí, bueno, solo pedirles un poco de paciencia y confianza porque nosotros estamos acá para trabajar en equipo toda la comunidad educativa y qué mejor que sentir también el apoyo de los padres de familia para lograr el objetivo principal que es el que nos ha traído acá. Lograr que Guaral sea la provincia que cuente con un servicio educativo de calidad y luchando día a día por la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Gracias. Alfa Noticias estuvo con la directora de la UGEL 10 Uoral, Giovanna Estrada Claudio.